¿Qué? ¿De veras creíste que te me ibas a escapar? ¿Me puedes bajar? No quiero que te mojes. Bueno, pues de todas maneras nos estamos bajando igual. No me había dado cuenta, fíjate. Puedo caminar sola. ¿Y no te escapas? ¿Segura? ¿Qué? ¿Nunca te das por vencida? No es mi estilo. Tampoco el mío. Así que por favor, cálmate, ¿quieres? Te juro que si me tocas un pelo, te mato. ¿Cómo te voy a tocar si eres una niña? No soy una niña. ¿Sabes? Si vas a matarme, mátame y ya. No tengo a nadie en la vida. ¿Sabes? No es mala idea. Mátame y listo. Busqué durante años a mi papá. Así que diles a los del FBI, a los de la CIA, a quienes sean, que no pienso abrir la boca, no pienso decir una sola palabra. Ni muerta me van a sacar algo. ¿Ok? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me vas a matar? Mira, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. ¿Cuándo vas a entender que lo que quieren es ayudarte? Darte la oportunidad de que empieces una nueva vida. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres de mí? Yo no quiero absolutamente nada. Simplemente soy el empleado de tu hermano. Nada más. ¿Y a cambio de qué ofrecen cuidarme y todo eso que dicen? A cambio de nada. ¿Podemos seguir hablando mañana? Te recomiendo que te des un baño. No puedes dormir así toda embarrada. Ya revisé el baño. No te preocupes. No tiene ventanas. Bueno, aunque me baño, tampoco tengo nada que ponerme. Por lo pronto, ponte esto. Mañana veremos, ¿ok? Ay, es cierto. En el baño no hay ventanas. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrías alcanzarme una toalla? Gracias. ¿Todo bien? Sí. Me bañé rápido porque no me gusta mucho el agua caliente. Bueno, pudiste haber regulado la temperatura con las llaves. Es que no sabía cómo se usaban porque son muy modernas y tampoco te iba a pedir ayuda a ti. Hay una sola cama y ni sueñes que vas a dormir conmigo. No te preocupes que no voy a dormir porque no te voy a dejar que te escapes. Bueno, entonces me voy a dormir. ¡Guau! Esta cama sí que está buenísima. Se me olvidó decirte un detalle. A mí me gusta dormir desnuda. Era una broma. Pero eso sí, te mantienes a la distancia, bien lejos. No te olvides que yo sé dormir con un ojo abierto. No te preocupes que yo voy a dormir con los dos ojos abiertos porque no te me vas a escapar. Tranquila, por favor. Solo quería decirte que el desayuno está listo. ¿El desayuno? Sí, dormiste un montón de horas. Y no me habrás estado mirando, ¿no? ¿Yo qué te voy a mirar a ti? Eres una niña chaparra y flaca. Soy mayor de edad, así que ya no soy una niña. Bueno, ¿qué? ¿Quieres comer o no? Bueno, ¿y si a la comida le pusiste algo? ¿Algo, un veneno o algo para drogarme? Entonces no comas y ya, no es obligación. No te preocupes, yo sí tengo hambre. Con tu permiso. ¿Café tomas? ¿Estás bien? ¡Lo estoy quemando! Si me tocas, te juro que te mato. Tu cuerpo se convierte en mi señal.